Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del juego Civilization V, Brain World, con esta partida con la civilización de Cártago en dificultad 7 y mortal, en un mapa de archipiélagos y con el mod Eventos y Decisiones, y bueno, vamos a continuar. Estamos tratando de hacer nuestra primera maravilla, la Capilla Sixtina, vamos a ver si la podemos conseguir. Luego estamos en una época en la cual podríamos empezar a planificar, si queremos podemos hacer alguna conquista, alguna capital, porque vamos a tener en 10 turnos el Corsario y la Fragata. Principalmente la Fragata, que me va a permitir bombardear las ciudades con un buen porcentaje de daño. Me gustaría, para intentar una conquista, debería tener al menos 6 Fragatas y 2 o 3 barcos cuerpo a cuerpo. Fragatas, por el momento, o mejor dicho, galeazas, que se pueden actualizar las fragatas, tengo 2, debería construir 4 más, directamente fragatas o galeazas y actualizarlos. Bueno, estoy haciendo aquí una galeaza más, no, barco de carga. Para las fragatas necesito hierro, tengo 0 de hierro en este momento, no he sido muy afortunado. Aquí tranquilamente podría tener algún yacimiento de hierro, aquí también, pero no. Tengo la idea, a ver, aquí estoy haciendo luego del circo, voy a hacer un colono. Tengo la idea de mandarlo el colono por aquí, a ver, partiendo toda esta zona, bordeando, pasando por encima de Varsovia hasta esta isla. Que me va a dar 4 de hierro y los otros 2 o los compro o los saco de una ciudad-estado. Bueno, de hecho, cuando estaba aliado con Kisil me daba. Sí, sí, yo creo que sí. No me voy a liar ahora porque estoy juntando dinero también para una nueva decisión. Que es esta. 400 de oro y 2 magistrados por, más 2 de oro por cada puerto, que me va a venir muy bien a la larga. Ahora también, pero con el paso del tiempo me va a venir mejor. Lo que tiene esta decisión es que solo puede erigirse durante una edad de oro. Faltan 13 turnos para la edad de oro. Así que vamos a aprovechar esa edad de oro para promover esa decisión. Bueno, vamos a continuar. Voy a acomodar un poco el micrófono, tal vez está un poco lejos. Vamos a decirle que sí a este hombre. Si no, bueno. Ya he adoptado su religión. Así que bueno. Que la... Que la extienda por mis tierras a placer. Creo que me permite su religión comprar alguna universidad con fe y eso me puede llegar a venir. Este va a ir aquí al sur. A ver si podemos... Tenemos 1, 2, 3 ruinas. A ver qué hay por ahí. Ya un guerrero a esta altura debería haberlo actualizado. No lo actualicé porque no tengo hierro. Si no, lo voy a actualizar. El ejército de tierra es muy muy exiguo. Está todo concentrado en el mar. Además, el único lugar en principio que necesitaría un ejército considerable sería aquí. A ver, vamos a seguir explorando. A ver, tengo una carabela. Aquí tengo un Kinkérreme. Dos Kinkérremes. Vale. 13. Suficiente. De barcos. Ataque cuerpo a cuerpo creo que esté bien. A ver, este. En realidad me vendría fantástico que el batidor fuera a explorar esas 3 ruinas. Tal vez podría conseguir un ascenso. Pero bueno, está lejísimo ese tema. Mientras llego allá pasa toda la partida prácticamente. A ver. Mi aliado ya no es aliado. Todavía no tengo dinero para mantener. Con fe puedo comprar universidades, monasterios, catedrales. Vamos a guardarlo para universidades. Aunque con la fe que estoy produciendo la verdad es que tal vez... Debería producir un poquito más. Más 4. Para llegar a 300 voy a tardar un rato. Y una universidad la necesito ahora. ¿Vale? 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 ¿Vale por aquí? Colono bárbaro. Bestia bárbara. Misionero bárbaro. Todo. Todo en la isla está. Debe haber un campamento por ahí, supongo. No sé a quién se lo habrán robado. Imagino tal vez a los polacos. Estamos un poquito atrasados en ciencia. No podemos cruzar. No tenemos a partir de las fronteras con los polacos. Ya estamos a tres turnos de sacar el colono. Vale. Y estamos a nueve turnos de la Edad de Oro. A ver si podemos sacar... Bueno, ahora once turnos. Porque ha caído la felicidad. Gran científico en la ciudad de Cártero. ¿Qué pasó? Me han sacado la Capilla Sixtina, Hael y Salasí. Nos vamos a quedar sin maravillas, me parece. En esta partida. Pero bueno, esto tiene también un costado positivo, ¿no? Estábamos muy avanzados con la construcción de la Capilla Sixtina. Lo cual se ha traducido, se ha cambiado la producción a oro. Y nos ha dado bastante oro. Así que con estos 1174 podemos recuperar la ciudad-estado. Y podemos sacar alguna decisión importante. En principio vamos a recuperar... ¿Cuál era? Esta, ¿no? Sí. Pero... Vamos a hacer la ruta mejor. A ver, rutas que tenemos. Cártago-Varzovia. Autic-Mirazón con I. Vamos a sacar una que vaya de, por ejemplo, Gades a Antananarivo. Y nos vamos a ahorrar dinero. Sí. Aunque también a Florencia quiere ruta. Ah, pero es culto hostil. Por el principio no me interesa. Bueno, entonces... La Capilla Sixtina no se puede hacer. Y tenemos universidad. Vamos a hacer un taller. No me hubiera venido más robar el colono para convertirlo en un trabajador en la nueva ciudad. Pero bueno, es imposible prácticamente. Con un batidor, meterme ahí. Me lo van a matar seguramente. A ver. ¿Voy bien? Sí. Vamos hacia esta isla primero. Bueno... Ha crecido Utic. Sí, tengo problemas de crecimiento, la verdad. No sé qué hacer con eso. Pero bueno. Vamos a poner al principio un poquito de comida aquí. Es verdad, es complicado. Mapas con mucha agua. El agua da... Las casillas de agua que no tienen ningún recurso dan dos de comida nomás. Y no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Entonces... No es mucho eso. Pero bueno. Es lo que hay. Este lo vamos a dejar para actualizar alguna tecnología importante. A esta altura poner una academia no me... Y con la escasa cantidad de casillas de tierra que tengo... No me convence. Un taller aquí. Aquí debería sacar un taller, ¿no? ¿Hay taller? Sí, hay taller. Y aquí... Hay taller. Sí. Ya tendría todos los talleres y podría ser... En cártago la fundición que me va a venir muy bien. Cuando se pueda hacer, va. Tengo que hacer un barco pesquero para esta casilla. Aunque no llego a trabajarla, sí llego... Sí me da el recurso para poder comerciar y venderlo. Guardo investigación completado. Bien. Aceleramos la navegación. Bien. Eh, bueno. Necesitaríamos empezar a hacer las seis fragatas, ¿no? Aquí vamos a hacer... Mercado todavía no hice. Hace un montón que tenía que haber hecho un mercado. Pero bueno. Vamos a hacer primero una... Eh... Galeaza. Vamos a comprar la galeaza. Ahí está. Vamos a comprar una galeaza y vamos a hacer un mercado que hace mucho que no hacemos. Le vamos a poner ascenso contra unidades, a ver... No, a esto le iba a poner todo terrestre, ¿no? Porque no vale mucho, ¿no? Terrestres, ahí está. Vamos a hacer aquí, por hacer alguna granja. Esto lo dejamos aquí. No, aquí. ¿Esto está construido? Sí. Vamos a hacer un puesto comercial por aquí. Barco de carrestre es el que iba a algún lugar, ¿no? No. Es nuevo este. No, no. No es nuevo. A ver. Este iba a algún lugar. Este iba a Varsovia. Va a seguir yendo a Varsovia. Y este va a ir de... Así, digamos, distribuimos un poquito las rutas. Vamos a intentar ir legales a Antananarigo. Legales. Si quisiera atacar primero a Varsovia. Ejército de mar no tiene mucho. Ya tengo tres. Me faltan otras tres. Galeazas, barra Fragatas. Y el hierro. Otras tres. Las cuales harían estas dos ciudades, creo yo. Acá haría... No sé si comprarla, ¿verdad? Bueno, la voy a comprar. La voy a comprar aprovechando el oro que gané en... Con la maravilla que no se hizo. Galeazas. Bien. Tengo cuatro ya. Me faltaría construir dos. ¿Qué vamos a hacer? Después las vamos a hacer. Bueno, ya está disponible la Fragata directamente. Es una isla bárbara, pero... Está llena de bárbaras. Los vientos y las olas siempre están del lado de los marinos más álides. Vale, ha llegado la navegación. Bueno. Vamos a poner a este... Visión. Y nos vamos a ir de aquí. Vamos a limpiar alguna tecnología vieja porque nos hemos ido mucho por esta rama y descuidamos un poco acá. Vamos a ir por... Esto que me da el polvorín. Colono. Ya está. Vamos a hacer aquí... Universidad. Sí. Es hora. Vamos a mandar a este. Y vamos a mandar a este también. Y vamos a mandar a este también. Vamos a dejar un solo quinquérreme por aquí. Ok. No soy amigo de este. Uff. El problema es que el oro se me va a estar yendo ahora. Por ahora no. No voy a gastar oro. Voy a hacer la ruta. Gala de Santana Narivo. No da mucho oro. Pero bueno. Me sirve para ganar influencia. Ah. Ya no existe más. Para mí que alguien ya pasó por aquí. Y me va a sacar todas las... Esto es información vieja. Bueno. A lo mejor alguna de estas queda. Vale. No hace falta. Podemos por ejemplo... Este trabajador lo podemos compartir. Entre estas dos ciudades. Esto ya está o no está? La cerradera ya está. Sí. Vamos a mandar a todas las galilasas juntas. Ahí a la zona. Donde se van a juntar para... Futuro ataque. ¿Cuánto sale actualizarla? Me sale... ¿180? Sí. 180 pero el hierro. Si no tengo hierro... Nada de decisiones por ahora Cárcavo ha crecido Bueno Está bien Ahí El taller en turno La verdad es que ya el batidor tampoco Vamos a intentar mandar a esta zona Porque es la zona que tenemos más en blanco Vamos a dejar este por aquí Y vamos a emprender el camino Un poco lento el camino Pero bueno La verdad es que esto de la falta de hierro me va a atrasar un poco Los planes Yo quería tener el hierro antes No hay una ciudad-estado que tenga 6 de hierro Y me concentro en ella y listo Gemas Dos de hierro Esta sí pero me puede dar dos Porcelana-gemas Caballos tintes Hierro 2 Azúcar Nada No tiene nada No tiene nada Cacao Está muy pobre la ciudad-estado Cacao porcelana Hierro 2 No, no, es un tema el hierro acá Tenía que haber puesto Recursos en equilibrio estratégico Al principio Porque No, si no es muy pesado Retrasar las conquistas El intento de conquista Porque no hay hierro En ningún lado En todo el mundo Es muy pesado Lo vamos a dejar aquí Porque no tiene Ni una ciudad-estado que tenga Aunque sea un yacimiento de 6 de hierro Con el cual Ya aliándonos con ella Ya Solucionaríamos el problema Pero no, no hay Hay una que tiene dos Otra que tiene dos Y nada más ¿Dónde se ha descuerto Un agapamento bárbaro? No me interesa A ver Vamos a hacer otra Bueno, ahora una fragata Ya Ah, claro No puedo hacer fragatas Puedo seguir haciendo galeazas ¿No? Tampoco Ni siquiera puedo hacer galeazas Porque no tengo Hierro Maldito hierro No me rompe Las soberanas Lo voy a tener que hacer Me voy a gastar un montón de dinero Espero recuperarlo rápido Así puedo sacar la decisión Pero necesito hierro Así que Dos de hierro de Kisil Y aquí podemos poner Una fragata En seis turnos Y aquí otra fragata En nueve turnos Galeaza 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 Quintiérreme Galeaza Galeaza Y ya tenemos dos fragatas En construcción Bueno A mi porque no me gusta Parlar el tiempo Si estoy en condiciones De lanzar un ataque ¿Por qué no lanzarlo? Porque tengo que esperar Diez o veinte turnos Para conseguir hierro Me parece un poco Bastante pesado Ah bueno El gran almirante También lo vamos a mandar Con la flota A ver Iba a mandar Al quien quiere A cuidar a esa gente Pero Pero si Bueno Lo tengo que hacer Tengo que cuidarlos Tendría que mandar Este Tendría que mandarlo A ver También A algún lugar Que me sea más útil Aunque claro Tengo que seguir explorando Pero bueno John Henry le dijo A su capitán Un hombre no es más que un hombre Y antes de dejar Que vuestra perforadora A vapor Me derrote Moriré con el martillo En la mano Moriré con el martillo En la mano A ver Una decisión O un evento Mejor dicho Que tiene varias opciones A un noble destituido Arriba a nuestra corte Nos ofrece sus servicios No No está mal 98 de oro Por un gran general Pero Dada las características Del mapa Un gran general Que me podría servir Para poner una ciudadela O para mejorar El rendimiento De mi ejército de tierra Como que no tiene sentido En este mapa En particular Y para leer 98 de oro No me hace gracia Estoy juntando oro Moneda a moneda Gano 52 de oro Me vine bien Pero para leer 33 puntos De A de oro Tampoco No, no No puedo No pasa nada La pasamos de largo Maravilla natural Era la última No Me queda una Por descubrir También estoy en la búsqueda De un anuacio estado Que tenga mucho hierro O una zona Que tenga mucho hierro Más de la que he encontrado Hasta ahora Bueno, vamos a hacer ahora Vamos a ir por Vamos a ir por A ver Rock theater No No Por el lado de No sé por dónde Por el lado de la química Creo yo Para tener más producción Sí Vale ¿En qué hora Me lo vamos a mandar Bueno, vamos a dejar Un poco descuidado esto Pero Lo vamos a mandar A toda la flota Junta Esperemos que no No tenemos que lamentarlo ¿Quién ha crecido? Gades Está bien ahí Esta es una ciudad Que tiene bastante Escasillas de tierra Así que Eventualmente puede crecer Y le puede ir Bien Si Vamos a renovar Este acuerdo ¿Por qué no cooperar Con este hombre? No lo veo Como un objetivo O sea Si tuviera que ir Por un primer objetivo Para atacar Como primera medida Podría ser Varsovia Porque está en una isla Aislado O podría ser Madrid también Porque Bueno Primero que nada Son los dos últimos En puntuación Después Después de mí Que estoy último Último Viene Polonia Y viene España España Incluso tiene Bueno No está solo En una isla Tal vez haya Otra ciudad española Por aquí Pero Tiene un tamaño menor Que Que Varsovia Caerían más fácil Las defensas ¿Qué había ahí? No me dijo No me dijo que había Ah no A lo mejor Ya la habían Ya no existía más Ese No me dijo que gané No existía más O sea Este puede no existir También Debe haber pasado Alguien por aquí Y me los Me los ha sacado Bueno A ver Qué tan lejos Está la isla Vale Está lejos Pero no tan lejos Vale El King Con esto Ya me voy Con estos Seis barcos Me voy a hacer Alguna conquista Creo Si me los daña mucho De última Tengo el Gran Almirante Para curarlos Ponerlos todos Alrededor del Gran Almirante Y los curo Necesito mucho oro Necesito una ruta más Si puedo Necesito actualizar Las fragatas Las galerías de esas fragatas Necesito sacar la decisión Así que Está todo complicado La cosa Nada por aquí No Por el momento No Es que no llego En 10 turnos Lo voy a aclarar La guerra A la gente En mis tiempos Cuando esté listo A ver si este existe Todavía Vale Vale No hay nada Para hacer Por el momento Tampoco Voy a gastar dinero En comprar una casilla Aquí sí Hay algo Para hacer ahí ¿Y dónde está el El barco? ¿Barquito? Acá está Ay, claro Este no puede entrar Qué fallo el mío Bueno Hasta acá los cuidamos Después no hace falta Que se lo vamos cuidando No puede entrar En terrenos En zonas De mar Porque no es una galeaza O no es una carabela Mejor dicho Este lo vamos a poner Junto con el otro Este aquí Necesitaría otro barco Comercial Para A ver si puedo ganar 100 de oro por turno Apertura de fronteras Si puedo ganar 100 de oro por turno Me vendría muy bien Saltero por poleas Ha sido bombardeado No me jodan Con las unidades Esas que están ahí Cruzando Por favor Bueno Ha sido bombardeado Desde acá Vale Bueno Este lo vamos a traer De vuelta En tal caso Usamos a este Como un explorador Si vemos algún barco Enemigo Mandamos a estos Por otro lado Vale El faro ya está Esto ya Tiene más una producción Más una comida Vamos a hacer aquí La Universidad Si La universidad O el mercado Vamos con el mercado Que necesitamos Mucho dinero Dalla No tiene hierro Lamentablemente Pero bueno Es una Ciudad de estado Nueva Y esto todavía Existe Por lo menos Este lo dejamos aquí Una mina Este es un King Lo ponemos junto Con el otro Aquí Y las galeazas Aquí Este aquí Listo Ya tenemos Nos faltan dos Dos Fragatas Y actualizar esto Todos Tenemos que actualizar Los King R También los tenemos que actualizar O sea que dinero Necesitamos mucho Vamos a ver De dónde lo sacamos No sé De dónde lo vamos a sacar Pero bueno La idea es que Una vez que podamos Iniciar las conquistas No paremos Vayamos Trasladando la flota De un lado a otro Siempre y cuando Podamos conseguir Los objetivos Y Curándolas Y sumándole Unidades Actualizándolas Pero digo Que una vez que se empiece Con la acción No se pare Bueno A ver Por aquí ¿Qué hay? En esta isla Es una isla Que tiene características Como para que pueda haber Hierro No En un turno Entramos en la edad de oro Eso También nos va a hacer Ganar más dinero Mide lo que es Mesurable Y haz mesurable Lo que no lo es Vale He llegado a 13 turnos De edad de oro Podemos sacar la de Sí 400 de oro Y 2 magistrados Por Más 2 de oro Por cada puerto Bueno Nos va a costar también Buena parte del dinero ganado Pero Va a valer la pena Además tenemos que aprovechar La podemos hacer solo en edad de oro Y ahora tenemos edad de oro Anda Vaya uno a saber Cuando llegará la próxima edad de oro Bueno Vamos con esta 179 Estamos cerca de poder actualizar A un Una Galeaza Afragata Bueno Si tuviéramos hierro Obviamente Pero podemos actualizar Mejor dicho Una Galeaza Afragata Y aquí podemos actualizar Estos rapitos ¿No? Sí Ahí está Adoptar política ¿Cuánto hace que nos llegue a una política? Tenemos que abrir racionalismo Si o sí Si no Nos vamos a quedar muy atrasados En ciencia Ahí está ¿Por aquí podemos pasar? Sí A ver que hay aquí Población Hay que ver Dónde está la población Ahí está Vale Vamos a poner uno en el taller Ok Así va a volver Ahí A ver ahora A generar oro A generar mucho oro A actualizar unidades A conseguir el hierro Lo más rápido posible Y a iniciar alguna Campaña conquista Vamos Por aquí no hay mucho más Oh Ormuz Lejos De todas O sea Le va a llevar un tiempo A la idea A conocerla Ahí está Si hubiera estado Pero está aliada Ya con los Yuyoni Y tiene 76 de influencia Pero tiene 6 de hierro A ver Ahora no la puedo No se la puedo sacar A los Yuyoni Pero a largo plazo Puede ser una aliada Permanente mía Aunque claro A largo plazo Ya no voy a necesitar el hierro Los barcos Las fragatas se van a actualizar A barcos mejores Bueno Que sé No se la verdad Bueno si Porque Tampoco Puedo jugar con la felicidad No quiero que baje demasiado Así que sí Es una renovación De los acuerdos O sea No es que No gano ni perdo nada Simplemente me mantengo Si no los No los renovara Sí Ganaría Un poquito de oro Hubiera ganado ahí Pero bueno Había perdido felicidad Hailey Salasía Entrado en la era Industrial Está complicada la cosa Bueno Ya está la fragata Vamos a hacer aquí La fundición Sin duda Vamos a pasar por aquí Vamos que estamos cerquita Pongo la ciudad aquí Voy a tener acceso A las casillas Y las voy a trabajar Lo más rápido posible Obviamente Me marca aquí Como una mejor zona Yo también estoy de acuerdo Esta es mejor Pero no tiene hierro Básicamente ¿Qué le voy a hacer? Vale Bueno Vamos a tratar de volver Con este Este lo vamos a dejar Custodiando las costas De Cártago Elisalací está haciendo Muchas maravillas Ya tenemos la unidad Sí aquí Bueno Vamos a sacar un poquito Comida Pero pasa que si saco comida No crece esta Está estancada No me gusta que esté estancada La verdad Vamos a poner un solo especialista En la universidad Y vamos a poner un poco de comida Porque si no Tampoco es que crezca muy rápido Que digamos Pero bueno Por lo menos Algo crece Vamos a hacer aquí Un mercado No Establo no Establo no mercado Esperemos que no se haya establecido Un campamento bárbaro Eso me jodería bastante Porque vengo solamente Con un saitero con poleas Medio maltrecho Y con eso No hacemos nada Vale Este Lo vamos a dejar aquí Ah no Esta es la fragata Podemos pasar por aquí Sí Tenemos apertura de fronteras Otra ciudad Estado Bien 8 turnos De edad de oro Me quedan 11 turnos Para una sesión La sesión del congreso Hace un montón No me acuerdo Ni que habíamos propuesto Me parece que Más investigación Para aquellas Civilizaciones Que están un poco más atrasadas O que las tecnologías Ya investigadas Por dos civilizaciones Sean más rápidas De descubrir Vamos a ponerle Contra Unidades Terrestres Bueno Ya tenemos Nuestras seis Galeazas Barra Fragatas Cártago ha crecido Cártago es la mejor ciudad Sí No tengo otra casilla La fundición Está en tres turnos Vamos a hacerlo después El anfiteatro Aquí Ya tenemos la fragata Vamos a hacer El circo máximo Ya tenemos más felicidad No hay nadie Eso está bueno Ya se está armando la cosa Vamos a hacer Vamos a poner que vuelva Automáticamente A Cártago Si no Se va a hacer pesado 11 turnos para volver ¿Qué pasa hombre Con tantos Tantos guerreros ¿Me va a atacar? ¿En serio? No, no me va a atacar El rasteador No me va a atacar Igual No Necesito Alguna unidad de tierra No Sí, sí Necesito Vamos a hacer Ballesteros ¿No? Ballesteros Sí, antes que el circo máximo Un ballesteros aquí Si no Estoy demasiado Arriesgado Un ballesteros aquí Luego de La fundición Y Un ballesteros Aquí luego del mercado Sí Y vamos a dejar el soldado por mi espada Por aquí Vale Me estoy confiando demasiado Si no En términos de que no me van a atacar Y me pueden atacar Y con esto solo No hacemos mucho Obviamente los rasteadores No son unidades Peligrosas Tiene tres rasteadores Son más de exploración No están más pasando y explorando Que otra cosa Pero bueno No hay que confiarse Vale, a ver Tengo un mercado aquí Vamos a hacer Vamos a hacer un ballesteros aquí también Bien Entonces Este va a ir aquí Este ya aquí Listo para trabajar el hierro Y este aquí Vale Este aquí Listo para iniciar el ataque Vamos a empezar a Bueno Hasta que no tenga hierro No puedo empezar a Actualizar esto Pero sí Vamos a actualizar Este KingKRM Ahí Este aquí Perfecto Este cubierto Este aquí Este aquí Este aquí Y la fragata Aquí Bueno Hacemos un turno más Y lo dejamos Estamos en Plena Plena etapa De armarnos Y de ver Qué pasa Con estos intentos De conquista La verdad No tengo No estoy De todo seguro No he medido bien O no No conozco De tanto de unidades navales Como para saber Qué tanto daño Van a hacer a las ciudades La El bombardero De las fragatas Si 6 fragatas Son suficientes Para Quitarle con éxito Las defensas A esta ciudad Que tiene 19 O a esta ciudad Que tiene 13 O me voy a quedar Corto O me sobra No tengo Mucha noción Pero bueno No puedo hacer Más que 6 fragatas Hasta ahora No tengo hierro Para hacer Más que 6 fragatas En última instancia Si me las dañan mucho Y no le he bajado Lo suficiente A la ciudad Las defensas A la ciudad Tengo el recurso De Colocar Todos Los barcos Alrededor Del Gran Almirante Quemar El Gran Almirante Y reparar La flota Y volver a Hacer una segunda Carga de ataque Yo creo que con eso Me garantizo Que lo voy a conquistar Cualquiera de las dos ciudades Nombradas A ver Vamos a seguir por aquí Pachacutet Hacía mucho que Que no veía Que Pachacutet Hizo una maravilla Está bien que se vayan Repartiendo un poco Las maravillas Entre todos Etiopía y los Shoshone Son amigos El día en que Dos ejércitos Puedan aniquilarse En un segundo Es de esperar Que todas Las naciones Civilizadas Renuncien a la guerra Y disuelvan Sus tropas Muy bien Tengo la pólvora Vamos a robar Una tecnología ¿Qué podemos robar? No podemos robar mucho Pero bueno Caballería Quien saque esta espada De esta piedra Yunke Habrá nacido Rey legítimo De toda Inglaterra Perfecto Acuerdo Investigación Completado Tengo el nivel máximo De este agente Pocatelotrama algo Contra Isabel Más decisiones Por ahora no Bueno Vamos a continuar Vamos a hacer un turno Más Hasta que tenga La nueva ciudad Este lo vamos a Curar aquí Este lo vamos a Poner aquí Este ya No tiene Ah si tiene algo Para hacer por aquí Vale Aquí necesito Más cultura Están creciendo Muy lentas Las fronteras De esta ciudad Este por ahora Nada Fragata Aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Están todas Estamos todos listos Necesito el hierro Para ir actualizando Estas cuatro Y listo Me sale 180 Cada una Así que dinero Tengo por el momento Esto será Una renovación Del acuerdo Bueno Vamos a decir que sí Lo siento amigo Pero no puedo Estoy juntando Dinerito Bocatelo Le ha declarado La guerra a Isabel Espero que este trato Reciba su bendición Nah Ojalá que no conquisten La capital Si quieren conquistar Pocatelo o algo Pero que no conquiste La capital Vale A ver A ver Que pasó aquí Se puso un poquito lento Ahí volvió Bueno Vamos a Postre esto aquí Fundamos Va a bajar la felicidad Pero bueno Ponemos como primera casilla Esta Vamos a poner aquí Cuarto ya tenemos Vamos a poner Un granero Y vamos a empezar A trabajar esto Debería haber traído Dos trabajadores Pero ya hubiera sido demasiado Dos trabajadores A las pocas casillas De tierra que hay Vamos a tener que ser Un poquito más pacientes Todavía O comprar El viejo Directamente A ver Vamos a comprarlo Mientras Conseguimos el otro Seis No Seis es mucho ¿No? Seis de dos por turno No En realidad Podríamos calcular Que vale dos cada uno Ocho de dos por turno Sí Bueno Vamos a empezar A actualizar Y ya pensar En ir a A la conquista Uno Dos Me va a faltar Para uno Pero en el próximo turno Lo voy a poder actualizar A ver Te la pongo aquí Hacemos un turno más Actualizamos esa fragata Y ya dejamos todo listo Como para el próximo Capítulo Ir A intentar Alguna conquista Mientras seguimos Desarrollándonos Comunicación entre ciudades Establecida Bien La nueva ciudad Y Carto La ciudad ha crecido Sí Por ahora Lo vamos a dejar así Ya cuando crezca Por aquí Haremos alguna Granja Aquí incluso Como hay agua dulce Se puede hacer granja Sobre Colinas Hacemos un turno más Este Que se cubre Este que se cubre Este que siga Su exploración A ver Debería ir Ahora Por la zona cercana A la capital de los incas Que es la única zona Que tengo Más que nada en blanco Que si se me escapa De las manos No puedo Con todos A ver Aquí ya tengo El ballestero Le vamos a poner Terreno abierto Que se quede en la ciudad Vamos a poner Aquí en Utik Bueno, ahora Aquí Aquí también tenemos Ballestero Sí Bueno Vamos a empezar Con esta Con Utik Eh Un establo Podría ser Para dar un poquito Más de producción En esa casilla En esa casilla De aquí Creo que es la única ¿No? Sí Pero bueno Más una producción No viene mal nunca Escritorio En 19 turnos Dejemos de lado El escritorio Y vamos con La ciencia a full Por si me voy a quedar Muy atrasado En ciencia Vale Ok Este tiene su ballestero También Vamos a poner aquí Un anfiteatro Este no tiene Cuartel Así que no tiene ascenso Pero bueno Este lo vamos a sacar Lo vamos a poner por aquí Ahí Dos unidades Ya Este lo vamos a actualizar Y ya tenemos Por fin Las seis fragatas Las dos carabelas El gran almirante Vamos a ir A por Creo A por Madrid ¿No? Porque está siendo Una de las Civilizaciones más atacadas Entonces Antes de que otro Conquiste su capital ¿Por dónde vamos? A ver Vamos a Tratar de arrancar No está lejos Tenemos apertura Con estos hombres Y si no la hacemos Vamos a tratar de venir Por este paso Un poquito estrecho Y tenemos a Madrid Ahí nomás Vamos a ver Cómo nos va En esta Primer intento De conquista Que haremos En el próximo capítulo Vamos a hacer Agotar las acciones De este turno Vamos a poner aquí Una granja El barco de carga Lo vamos a renovar ¿No? ¿A dónde iba este? Vamos a ver Qué me da oro Mayor cantidad de oro Varsovia Pero ya hay una Varsovia ¿No? Sí Carta o Varsovia Addis Abeba Vamos a Addis Sí Ahí está Vamos a explorar Por aquí abajo Y vamos a dejar El capítulo aquí En el próximo Intentamos Ir por un lado De la conquista De Madrid Y luego Sí podemos Seguir hasta Varsovia Que ya tiene tamaño 20 Es un poquito grande El tamaño Pero bueno Como dije No tengo realmente No sé exactamente Qué tanto daño Van a hacer estas fragatas Cuando bombardeen una ciudad Si con estas 6 Le voy a bajar rápido Las defensas O le voy a bajar Demasiado lento Y me va a costar No tengo realmente noción Por el momento No puedo hacer Más que 6 fragatas Para Madrid Debería ser suficiente 6 fragatas ¿No? Para Varsovia No sé Pero bueno Vamos a ver Les mando Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Chau